El cultivo del líquido cefalorraquido ya ha salido positivo. Hemos visto que en los tres últimos días ha ido bajando a 3, 3 y 1, mientras que antes los días anteriores eran 25, 20, 30. Es decir, vemos una disminución muy importante que nosotros le llamamos el periodo de inflexión desde el punto de vista epidemiológico. Esta es la gráfica que es sobre todo lo que he presentado dentro de lo que es el Consejo Interterritoriano, lo que he presentado a la ministra y a los diferentes consejeros. Esto nos da una gran tranquilidad. Nos dice que el día álgido fue el día en el cual quitamos toda la carne contaminada que había dentro de lo que es el mercado andaluz y a partir de entonces empezó a disminuir de una forma muy importante lo que son los casos de bacteriemia positiva. Hemos visto por primera vez el periodo de incubación de esta listeria específica que ha sido un periodo de incubación de tres días, o está siendo un periodo de incubación de tres días. Pensamos que de aquí a unos días estas cifras pueden ir bajando también de forma importante, sobre todo a nivel de número de ingresados. Y calculamos que en un periodo de 10, 15 días podemos concedir, es decir, que si esto algún que otro caso esporádico lo podemos tener controlado, totalmente controlado. Lo que sí quiero transmitir... Gracias. Gracias. Gracias.